finales, decimotercera valida nacional de bicicross, aquí está mario soto la ciudad de córdoba, enreda fajardo, se sacaron de la línea están en buenas condiciones, primero córdoba por la ciudad de bogotá fíjense las emociones aquí en los finales del torneo nacional de bbx sainz para la segunda posición acá por bogotá pasas tercera posición el huracán suárez por bogotá no 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 no